Finalizó la fase de grupos de la Superliga de Microfútbol Profesional, con ella se conocen los clasificados a la siguiente fase. En este último compromiso, el equipo de Barranca-Bermenja-FSC igualó 3x3 ante Cenudes de Córdoba. Estos partidos son difíciles, esos equipos no tienen nada por pelear y nos complican las cosas, así fue el partido pasado, pero bueno, hoy un empate que nos deja en la tercera posición y la otra semana ya pensaré en JGL, que es la llave de nosotros. El equipo barranqueño ocupó el tercer lugar en el grupo A, lo que lo hace merecedor de una llave en octavo de final. Bueno, la clasificación, la verdad pues, este proceso viene desde el año pasado, yo soy nuevo, pero la verdad muy contentos por haber clasificado, esperamos que nos toque un rival un poco más, menos complicado. Por su parte, el rival de Barranca-Bermenja, pese al empate, no alcanzó para avanzar a la siguiente fase. Tras la curva del partido hemos fallado mucho en lo que es la finalización del gol, hay que seguir trabajando en esto, es un equipo nuevo, primer año en esta competencia, entonces nos falta mejorar mucho, para estar al nivel de los grandes equipos que invierten mucho en jugadores grandes de alta alcunia. El equipo Barranca-Bermenja ahora prepara su artillería para enfrentar este sábado al Club Deportivo JRL de Bogotá. El primer partido se jugará en el Coliseo Luis Francisco Castellanos el día 9 de octubre. El sábado 16, el partido de vuelta en Bogotá. El equipo que gane avanzará a cuartos de final. El equipo que gane avanzó a cuartos de final.